Soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea Salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal Y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy Juré que nadie me iba a parar, invisto, seguimos hasta el final Ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy Soy la definición del progreso, de bajarle no me hablen nada de eso Como un atleta buscándome el peso, el mejor peso por peso, eso Coja la acera que voy por la carretera, tú puedes tener poche, ninguno tiene mi carrera La cuenta llena pero siempre me pide más, hay dos o tres haciendo ruido pero jamás Van a llegar a nivel del coke, me siento Brady en el Super Bowl Frío en todos lados, no me quito el coke, que no se les olvide quién soy yo Soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea Legendary, fuego, salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal Y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy Juré que nadie me iba a parar, invisto, seguimos hasta el final Ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy Campeón, 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 soy Campeón, 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 campeón Si quieres nos vamos pa' la brea, o vamos pa' ringo cuando juego mi correa Bebé, la tienes razón, tú eres la calle, por eso es que te pisan, te escupen y te mean Yo llego y los aterrizos, con permiso, cogen vuelo y van pa'l piso Quieres saber qué significa legendar y yo que tú no busco nada, si obliga o te va a salir Los tiburones los conozco por la leta, cuidao con lo que diga, no te comprometa Si se habla de leyenda, respeta, usted no ha llegado a la meta Siempre es ese cartón que me reta, del cacerío a comerme el planeta Salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal Y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy Juré que nadie me iba a parar, invisto, seguimos hasta el final Ya estoy hecho, me puedo retirar Campeón, 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 soy Campeón, 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 soy Campeón, 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 campeón. Legendary, mister generaciones. The Boss Man. Daddy. Soy una máquina de flow. Ajá. No se acaban. Si Legendary no hubiera existido, ¿cómo se llamaría este género? Jajajaja.